Ven temir la pena gozar, con Charlie Díaz ven a bailar Y la rebelión tocará y tu este ritmo disfrutarás Y nos vamos bailando hasta Kansas City Mandando saluditos, ahí para Flavia, ahí en Las Vegas Que tocayo Carlitos, que chile no se rajen Porque te extraño y me muero, no puedo, no debo y te sueño despierto Lo siento este sentimiento, me está matando y no puedo ocultarlo Quiero besarte, abrazarte, deseo mirarte Cuando veo tu estado, me tienes apendejado Loco descontrolado